Pues aquí estamos en Esther Raco de Alacanti Televisión. Oye, ahora estoy muy bien rodeada, muy bien acompañada, porque está nosotros Esther Díaz de Covidrio y todo su equipo. Buenas tardes, Esther, ¿qué tal? Buenas tardes. Te ves muy bien acompañada, pero cuéntame, ¿cuál es vuestra acción en estas hogueras? Pues hemos venido a poneros verdes estas hogueras. ¿Cómo que a ponernos verdes? Explícamelo, porque eso de ponerme verde no, ¿eh? A ver, queremos poneros verdes, queremos concienciaros, hacer una campaña de sensibilización sobre el uso del contenedor verde y el reciclaje del vidrio, básicamente. Muy importante, sobre todo, no solamente todos los días, sino sobre todo en estas hogueras, ¿no? Efectivamente, en estas hogueras especialmente, porque es una época del año donde se produce muchísimo vidrio y donde hay que hacer especial hincapié en que tengamos unas fiestas sostenibles, yo creo. Cuando vais por la calle, con esa acción que tenéis, cuando vais por la calle y veis tantos botes, tantos vasos por el suelo... Pues, a ver, es un poco desalentador, pero para eso estamos, al final, para que poco a poco la gente se acostumbre, aprenda nuevos hábitos y que aprenda que esto es lo mejor para todos. ¿Qué importante es nuestra reivindicación en unas fiestas como las hogueras? Efectivamente. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque me pongas verde a mí y a todos, te lo perdono. Bueno, es lo que hay. Pues, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de las hogueras. Igualmente. Pues, nada, ya saben, a disfrutar de las hogueras y, por supuesto, siempre cuidando a nuestro medioambiente, que si no, ya saben, aquí todo el equipo de COVIDrio les pone verde.